Pues amigos, seguimos compartiendo, como siempre les he dicho, las actividades de nuestra comunidad. Miren este señor que está aquí, es mi papi, don Severino Gómez. Y les quiero compartir este frijolar que está empezando aquí, que va floreando. Y lo sembró él. Y se los voy a pasar para que él nos diga, pues, algunas cosas, porque yo lo veo muy desarrollado. Y me preguntando, mi papá me dice que le aplicó un abono orgánico. A ver, dinos papá. Le apliqué a la raíz un abono orgánico que se llama Nutrilí. ¿Nutrilí? Nutrilí, un abono. ¿Y es 100% orgánico? Sí. Un abono que vino a promocionar un ingeniero que llegó a Cachelo, pero lo promocionaba para los limones. Pero igual también funciona. Pero también le eché foliar, le eché en la pata. Ah, o sea que es polvo, ¿cómo es? O sea, no, el Nutrilí es líquido. Ah, es líquido. Es una garrafa para 200 litros de agua. Y se le echa los limones alrededor de la sombra. Pero también lo le aplicaste por encima, dices. Me quedaba un poquito, lo preparé en una bomba, le eché dos litros a la bomba de 20 litros y le apliqué un chorrito a cada pata. Ah, qué bien. Les voy a decir algo a gente que mi papá un día le comentaba a alguien, que lo escuché, que lo importante acerca de sembrar, saber los tiempos. Dice que su abuelo le decía, escuchaba que le comentaba a un sobrino también lo que su abuelo le decía. Y el papá decías de la luna, de la canícula y todo eso, que es muy importante al sembrar, dice. Pero antes, cuando llovía a tiempo, buscábamos la luna resia por el 20 de junio para hacer la siembra de maíz y de frijol que se hace de sembrar. Y que tiene que ver con lo que enraizan las plantas, ¿verdad? De hecho, la siembra de luna resia, si es maíz o frijol, no crece mucho, pero cuaja bonito. Y sin embargo, de luna tierna, crece, es como el injerto de luna tierna. Sale rápido y a veces hasta se desgajan los injertos de los limones y el de luna resia sale lento, pero luego produce. Y nunca se siembra en canícula, ¿verdad? No, este, de hecho a mí me dejó mi abuelo consejos, este, dice, tú nunca siembres más de, claro, en aquellos años que llovía mucho, dice, nunca siembres más de dos kilos de primeras aguas porque de dado se pierde. ¿De qué? De dado se perdía porque muchas veces se ha perdido la cosecha ya dada, se cierra el de agua. ¿Y no se puede cosechar? Y se pierde, este, ha pasado algunos años. Ah, ya, ya. Y más en aquellos tiempos que llovía mucho. Que llovía mucho. ¿Qué tiempo tiene este, papá? Este es sembrado el 15, el 16 de junio porque llovió el 15, no, es del 17 de junio porque el 15 fue sábado, pasó domingo y al otro el lunes sembré. Es del 17 de junio. Ah, ya, más o menos, está bien, está muy bonito. Bueno, gente, ahí les comento, gracias, papá, eh. Gracias por compartirnos un poquito de los conocimientos que sabes porque, pues esto se trata de saberle, de saberle, amigos. Hoy se produce distinto a cómo se producía antes, antes todo el mundo lo hacía chapeando primero y después quemando con asadón. Ahora ya no, ahora ya nomás se echa líquido, se siembra y se le vuelve a echar líquido y otra vez, pero, y ha cambiado las cosas. Pero aún así mi papá, miren, es un hombre muy calificado para las labores del campo. ¿Aparte de este tienes en otro lado, papá? Pues aquí hay en toda la huerta. ¿En toda la huerta? Porque aquí tiene limones y en los claros, allá hay blanco. Y por allá es donde está el surco de piñas, ¿verdad? Sí, este es negro, este todo es negro, es un kilo de siembra de negro. ¿A poco? Sí. Bueno, ahí les comparto a mi papi, gente, para que, para que vean. Es un hombre muy trabajador y me siento muy orgulloso de él. Saludos y miren, aquí está también esta otra, este es del criollo, ¿verdad? Ese es unos días más tierno ese. Ah, se ve más chico. Ese es más, este... Las milpas se ven muy grandes, ¿es criollo? Sí, es criollo. Ah, ya este es el que crece mucho. Bueno, ahí les comparto, gentes.